Y hay una buena noticia para el departamento de Arauca y sobre todo para los usuarios de la empresa de energía Arauca Enelar. A partir del día anterior comenzó un nuevo plan de alivio para los deudores morosos. Irá hasta el 30 de junio. A continuación presentamos un microespacio de Enelar donde la gerente explica cómo es este plan de alivio. A partir de hoy primero y hasta el 30 de junio estará vigente el plan de alivio para los usuarios que presentan mora en el pago del servicio de energía bajo las siguientes condiciones. Para los estratos 1 y 2 deberán pagar el último consumo más el 20% del valor de la deuda y hasta 24 meses de cuotas fijas. Para los estratos 3 y 4 deberán pagar el último consumo más el 30% del valor de la deuda y hasta 18 meses de cuotas fijas. Para el sector comercial e industrial deberán cancelar el último consumo más el 30% del valor de la deuda y hasta 24 meses de cuotas fijas. El 50% de los intereses será condonable para quienes se adhieran al plan de alivio bajo las anteriores condiciones. Y el 100% en la condonación de intereses para aquellos usuarios que paguen el 100% de la mora. Para el sector oficial aquellos que inicien con el 30% como cuota inicial del valor de la deuda tendrán hasta 36 meses de cuotas fijas para quienes superen el monto de los mil millones de pesos de su cartera. Y aquellos que tienen montos inferiores a mil millones de pesos tendrán cuotas fijas de hasta 18 meses. No se condonarán los intereses para las entidades del sector oficial que se adhieran al plan de alivio bajo esta condición. Y para aquellas que cancelen el 50% del valor de la deuda como cuota inicial se condonará el 50% del valor de los intereses. Y quienes presenten mora superior a mil millones de pesos tendrán hasta 24 meses de cuotas fijas mensuales. Quienes tengan inferior a mil millones de pesos tendrán hasta 12 meses de cuotas fijas mensuales. Y para aquellos usuarios del sector oficial que paguen el 100% del valor de la mora tendrán la condonación del 100% de intereses. La invitación especial a todos aquellos usuarios que quieran adherirse al plan de alivio a que por favor se acerquen a las oficinas de la empresa de energía en el ARC, en Arauca o en cualquiera de los siete municipios. Pregunten por estas opciones y normalicen la cartera. ¡Gracias!